Hola a todos en el vídeo de hoy primeramente quiero mostrarles cómo realizo el plan de vuelo en la página skyvertor y después realizaremos un vuelo desde el aeropuerto de Honolulu hasta el puerto de Hanna y este aeropuerto al no tener ayuda instrumental pues solamente nos podremos viajar por las cantas espero que os guste bueno voy a explicar un poco ahora cómo es que yo elaboro el plan de vuelo en la página skyvertor lo primero que hago es abrir cada evento por ejemplo ahora estamos en la zona de Seattle y voy a explicar de una manera muy sencilla y después voy a explicar cómo hice el plan de vuelo en este trayecto por ejemplo vamos a Los Angeles nos sale el mapa de Los Angeles pinchamos aquí en plan de vuelo en plan de vuelo de Pacto por ejemplo de Los Angeles queremos ir por ejemplo a San Antonio a San Diego perdón Diego vemos que nos sale ya el trayecto que es 127 la ruta rumbo 127 son 95 millas náuticas de distancia ahora ya tenemos una punta y tenemos la otra el otro lo más sencillo es pues ir colocando los fríos que queremos para irnos guiando ya sea por el punto que queráis da igual y ese es la aerovía mucho mejor por ejemplo aquí fácil esto es simplemente un ejemplo básico y rápido por ejemplo aquí hay un board antes de San Diego que se usa el Mission Bay que está en el Pacto de Word lo ponemos ya aquí por ejemplo tenemos estos tres puntos y cuando abrimos aquí nos dice el rumbo y la distancia que es hasta el otro punto es el rumbo 128, el rumbo 127 y el rumbo 133 y las distancias esto es lo básico lo lo básico básico para hacer un par doble ahora como yo he hecho el de este trayecto el vuelo de hoy salida de Honolulu llegaba a Hana al aeropuerto de Hana ahora bien lo primero yo me fijo en la carta de salida de Honolulu voy a usar la primera carta de salida que aparece voy a salir de la pista 4L y me dice que tengo que coger rumbo 155 rumbo 155 a interceptar el radial 125 es decir que salgo de aquí doy la vuelta rumbo 155 a interceptar este radial hasta jauna ese es el último punto de la salida eso es la carta de salida que voy a usar a partir de ahí aunque vea esta fecha recta es simplemente para seguir el pan de vuelo pero en realidad haremos un giro a interceptar este este radial bien entonces ya a partir de ahí a partir del wipeout a una entonces ya si haremos el seguiremos el pan de vuelo que estamos que confeccionado hasta la llegada el aeropuerto de Hana no tiene carta de aproximación es decir no tiene star perdón no tiene star solo tiene la carta de la carta de llegada al a la pista para no equivocarme la pista 26 que es la que veis aquí entonces la pista 26 esa carta de llegada empieza desde Opana que es creo que es este punto no es este punto hasta ahí llega el plan de vuelo a partir de ahí me rijo por la carta llega de Opana en adelante hasta llegar importante aquí puedes poder mover los wipeout como queráis pero bueno si tenéis la carta de salida si tenéis la carta de salida debe ser lo más exacto posible para no perderlos a partir de jauna de jauna al bol de Molokai aquí tengo el rumbo que tengo que coger 0.75 es decir a interceptar este radial el que es radio 254 rumbo 0.75 que son 30.7 millas y así que aparte le dice el tiempo de duración de entre esos dos puntos y así me voy guiando punto por punto hasta llegar hasta hasta aquí que es donde comenzaría la aproximación ya basado en la carta de llegada del aeropuerto en cuestión lo que decía importante que creo que es una cosa muy importante cuando haces el pan de vuelo debes introducir los datos de la aeronave por ejemplo esta es el Type 1974 que es la que yo uso para el King Air pincho aquí en el icono del avión y me sale una serie de parámetros que me pide que deben ser ahora vamos a explicar algunos de los más exactos posibles por ejemplo altura de crucero velocidad de crucero perdón yo he puesto que voy a tener 160 nudos de crucero a una altitud de 17000 piezas y bueno el consumo lo puse estimado porque en realidad eso si no lo domino muy bien pero bueno las velocidades si la velocidad de ascenso 195 nudos la velocidad vertical aproximadamente también en el 1100 el consumo bueno la velocidad de descenso que usaré serán aproximadamente 180 nudos y también en la velocidad vertical hasta ahí yo considero que es lo más importante porque porque en base a estos parámetros cerramos aquí en base a estos parámetros el plan de vuelo me va a dar la opción que echamos en la blog y me da la opción de saber cuándo debo comenzar el descenso en base a los parámetros que puse es decir a la velocidad que voy a ir y a la altura que voy a tomar es decir por ejemplo con la carta que he hecho me dice que el el todo el inicio de descenso debo comenzar los 5,3 millas antes de este oro entendéis es fundamental si ponemos unos parámetros en la carta y después usamos otros no va a dar la cuenta nos va a dar mal es decir que según la cuenta supuestamente cuando debo llegar a la actitud de crucero y esto es el todo cuando debo comenzar el descenso o ya quiere decir que a partir de ahí si comienzo el descenso es muy probable que me quede alto así que debemos hacer o ahí o tal vez un poco antes para ir con con los parámetros de velocidad vertical de velocidad aérea que pusimos en el plan por ejemplo entonces es lo que me dice es que debo comenzar el descenso sin que lograran cinco millas y pico antes del formado o jeje veis que es este board 5,3 millas antes debo comenzar el descenso por qué uso el kinai para este tipo de para aplicarlo porque porque al poder seleccionar el rumbo a la salida yo seleccionamos ahora cuando cuando comencé el vídeo os daré cuenta seleccionó como el oves el rumbo 155 cuando me establezco el rumbo 155 entonces seleccionó el radial 125 y caigo exactamente en este radial y cuando llego aquí es decir un poco antes de llegar aquí que es creo que son 18 millas o algo por el estilo si 18 millas exactamente 18 millas locales de monolulu a este punto antes de llegar aquí ya seleccionó el board de molokai para ubicarme en el rumbo creo que es 0.75 exactamente el rumbo 0.75 a voz de molokai rumbo 0.75 o radial 254 y así seguidamente cuando llegas de molokai no tengo que seleccionar nada es decir no tengo que volver a pinchar en el por simplemente seleccionar el rumbo 0.97 que es el que me va a llevar hasta el bol de maui antes de llegar a la voz de maui entonces si tengo que llegar seleccionar para poder ubicarme en el rumbo 0.69 que me va a llevar hasta el web o para que a partir de opana es que ya voy con la carta de aproximación a el aeropuerto de jana espero que hayas entendido el grande rasgo como hago el plan de vuelo bueno ya cuando vea ese vídeo pues lo entenderéis mucho mejor así que seguimos bueno una vez explicado los pasos para seguir el plan de vuelo vamos a a meternos en el avión porque el vídeo me imagino que será bastante largo así que vamos a introducirnos en el avión para explicar la salida más detalladamente y un poco de la llegada lo primero usaremos la pista 04 L que me queda aquí muy cerca de al lado lo primero que dice la carta es que hay que, bueno lo primero es perdón, lo primero es sintonizar el port de jonoluro que nos vamos a basar en él para poder hacer la salida una vez sintonizado buscamos con el OBS el rumbo 155 155 es un poco como de mover la perilla pero se lo puede lograr bueno, cuando estemos establecidos en el rumbo 155 tenemos una restricción de altura que dice que debemos estar por encima perdón eh 04 L subir, ajá, 3000 pies es decir, que tenemos que tener una altura de 3000 pies antes de interceptar el radial 125 es decir, saldremos ahora pegaremos cogeremos rumbo 155 y cuando estemos establecidos en el rumbo 155 rápidamente moveremos el la perilla del HCI para interceptar el radial 125 que nos llevará hasta el white pond jauna si no me equivoco que a partir de ahí entonces comenzaremos el plan de vuelo eh bueno y ahora lo veremos más detalladamente cuando cuando salgamos solo mirar eso la restricción de altura que antes de interceptar el el rumbo 125 debemos estar a más de 3000 pies eh un poco más eh el vídeo va a ser un poco largo sobre todo por la explicación de la del plan de vuelo pero creo que que será interesante eh lo dicho bajo un poco la mezcla y las revoluciones para andar un poco más suave eh y ahora con taxi eh solo una cuestión eh en esta pista no usaré flat es una pista bastante larga y cuando uso el skin ice y la pista es larga pues no uso flat por si tenéis la duda que no me preguntéis ya está contestado pues nada salgo y cuando estemos en la cabecera de pista pues continuamos alineamos subimos mezcla y revoluciones cuando esté estable despegamos cuando esté estable despegamos violencia y ya estamos en el aire pruebas dentro en cuanto tenga altura de seguridad le giramos a buscar frumo 155 despegamos 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 ¿Vale? Ya estamos. Bajo un poco la velocidad vertical para coger velocidad. Y busco ahora el paréntesis de radio a 125. Estamos cerca de los 3000 pies, que es la restricción de altura que tenemos. Hago un poco la velocidad vertical para aumentar la velocidad sin tener que subir la potencia. Ya se empieza a mover el localizador. Ahora iremos girando poco a poco hasta interceptarlo. Ya está. Ya está. Ya estamos ahora mismo en el radial 125. No. 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 ajustar un poco para centrar bien el radial impresionado con el consumo de combustible es algo que me tiene todavía impresionado realmente lo consume bien abrimos el mapa para sintonizar el bus de Molojai y para poder interceptar el otorradial es decir rumbo 0.75 cuando nos acerquemos el radial el localizador se empezará a mover y lo ajustaremos hasta entrar en el radial dirección local esto es para hacer el vuelo más eficiente ya que consume pues así lo hago más eficiente realmente las nubes le dan un realismo tremendo al simulador entre las nubes y las construcciones en 3D le dan un realismo impresionante ya estamos viendo el localizador poco a poco con calma este punto que viene Jauna es el final de la salida Honolulu One ya a partir de este Waipun de Jauna cuando centremos el radial hasta Molojai es que empezaremos realmente la ruta del plan de vuelo que hemos creado hasta ahora simplemente era la salida instrumental y 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 veis que estamos casi en el en el radial estamos en el radial prácticamente hay un margen de 1 a 2 millas que es permisible tiene mucho que ver los vientos y esas cosas para estar realmente centrados en el radial vamos a cortar ahora y nos veremos antes de comenzar el descenso hasta ahora bueno ya hace un rato que pasamos el bol de Monokai y lo próximo que haremos es sintonizar el bol de Maui para poder buscar el radial 69 que es el que nos va a llevar hasta hasta la Waipong o Pana que ahí empezaremos la aproximación al aeropuerto voy a comentaros un poco la aproximación que haremos es una aproximación RNAF pero como este avión no tiene capacidad para para este tipo de aproximación pues usaremos simplemente los rumbos para poder guiarnos hasta hasta la aeropuerto ahora es cuando entra en juego realmente el plan de vuelo que hemos hecho porque por ejemplo desde este punto hasta el Waipong Seyor podemos seguir midiendo las distancias basándonos en el board de Maui este que hemos dejado atrás pero desde Seyor hasta el aeropuerto no tenemos manera de medir la distancia y tenemos que regirnos por el tiempo que también nos da el plan de vuelo que hemos hecho cuando lleguemos a ese punto ya veremos como os dire que tiempo es pero creo que es aproximadamente un minuto y medio entre punto y punto así que ahí es cuando vamos a ver realmente lo importante del plan de vuelo porque este aeropuerto no tiene ninguna señal ni ILS ni 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 DME absolutamente nada no tiene ninguna señal una señal que que sea es que y que se 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 Es hora casi de comenzar el descenso Bien, vamos a comenzar el descenso Aproximadamente 1000, un poco más, 1100 pies por minuto Comenzamos el giro Al rumbo 0.69 Que coincide también con el radial, que es 0.69 De aquí al punto opana Tenemos Tres semillas Centramos En cuanto centremos en el radial 69 Ya moveremos la aguja Para buscar el rumbo 0.90 Que es el primer punto de la aproximación de la carta Buscamos 0.90 Para ya tenerlo preparado Recuerden que es solo la punta de la flecha Aquí no hay que interceptar nada Solamente con la punta de la flecha Nos guiamos A las 13 millas Giramos Rumbo 0.90 He estado escuchando que En la próxima actualización Habrá una remodelación total Del piloto automático Y de casi todos los instrumentos de la cabina Y eso será Tremendo Vamos ajustando poco a poco Pendientes Siempre De la distancia que llevamos Para no pasarnos Como Nos habéis dado cuenta No hemos sacado del mapa Más de lo necesario Y no creo que Le haga falta sacarlo más Me llevaré por las cartas Para intentar Llegar a Al aeropuerto Ya comenzaremos el giro Para no pasarnos Este es el punto Opana Ahora tenemos una distancia De 10 millas Hasta el próximo punto Que es Goyei Y 10 millas más Hasta Seyol Que son 20 millas Al final Entonces 13 Que hemos hecho hasta ahora Y 20 Son 33 Aproximadamente A las 33 millas Haremos el giro A la derecha Ese ya El giro base Para Entrar ya A hacer la base Y final Al aeropuerto Que ahí es donde Mediremos el tiempo Ya vamos buscando El rumbo De base Que es 169 A la milla 32 Aproximadamente Comenzaremos El giro El tramo base Durará Aproximadamente Un minuto O minuto y medio Mediremos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Subo gas y revoluciones. Gracias. De la punta de la vista. Gracias. Venos. Bueno. Espero que les haya sido interesante el vuelo y nada, próximamente subiré algo de AeroFlight. Sobre todo estoy esperando la nueva actualización y cuando sea pues haré un video sobre el tema. Tal vez se haga algo de AeroFlight. Tal vez se haga algo X-Plane pero ya de otro avión. Así que un saludo y nos vemos pronto. No. 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 ¡Suscríbete!